Jaripeo de las estrellas con Luis D.A. La imagen de un vaquero comienza con un buen fajo. De plata o pita, nuevos modelos. Entregamos en México y Estados Unidos. Haz tus pedidos de fin de año. Fajos de pita y plata presenta... El que tú despedados, vamos a ver. El bajo le viene la oposición. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven, ven, ven! ¡Incínate! ¡Ven, ven! ¡Abraca! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Incínate! ¡No te escuchan quién es! ¡Ven, ven! ¡Abraca, señores! ¡Abraca! El diagonal rato del sector. ¡Neo que tú sintomas! ¡Ven, ven Pooz con 20 å ande! ¡Ahí lo tiene Cuavec! ¡Ahí lo tiene Cuavec! ¡Ahí lo tiene Cuavec! Este es el son de las estrellas con Faruí Jalipeo de las estrellas con Luis de A